La noche del 10 de septiembre, como parte de la programación por los 161 años de instauración del Gobierno Federal de Loja, la Prefectura desarrolló el evento de proclamación de Reina, Virreina de la Provincia y Señorita Loja Federal 2020-2021. La Viceprefecta María José Coronel se refirió al camino trazado por las soberanas 2019-2020. Gracias a ustedes chicas por habernos demostrado eso y por haber dejado la vara muy alta para este año, que sabemos que nuestra linda reina Michelle, que Elda, que María Angeli, chicas muy queridas van a continuar con este legado de la Reina de la Provincia, trabajando en beneficio de quienes más lo necesitan. La Reina Saliente María de los Ángeles Álvarez Correa brindó el discurso de despedida y su labor social. Agradecer por todo ese cariño y el apoyo incondicional y sobre todo que no perdamos esa esencia de ser buenos lojanos, lo que nos caracteriza a todos, el ser solidarios, trabajadores, valientes y guerreros. Al tratarse de un evento diferente, el Prefecto Rafael Dávila se refirió a la proclamación de las nuevas dignidades. No queríamos que sea una decisión discrecional del Prefecto o de la Viceprefecta o de la Cámara Provincial. Queríamos respetar lo que en una elección se decidió. Por ello, con sano orgullo, con una enorme satisfacción, hoy proclamamos como Reina de la Provincia de Loja 2020-2021 a Michelle Jiménez. Hoy la proclamamos y Reina de la Provincia a la señorita Elda Espinosa. Señorita Loja Federal 2020-2021, proclamamos a la Reina de Quilanga, María Angeli Jaramilla. Nayeli Jiménez, en su discurso como soberana de la provincia, argumentó sus expectativas al asumir la dignidad. Quiero agradecer la dignidad que se me ha otorgado como Reina de la Provincia de Loja. Dignidad que asumo con mucho amor, respeto, pero sobre todo con compromiso y responsabilidad. De manera que me comprometo a trabajar arduamente por cada uno de los cantones de la provincia y a colaborar en todo lo que esté a mi alcance para poder lograr una buena labor social. ¡Gracias! ¡Gracias!